Nosotros en Carmona, desde la Delegación de Salud y Consumo, continuamente se está aplicando la vigilancia. Nosotros no paramos en ningún momento, hay un contrato con una empresa cualificada y se trabaja todo el año en el control del virus del Nilo. Sí es cierto que cuando se aumenta el nivel, lo mismo que se hace, lo único que hacemos es intensificar y seguir todas las recomendaciones que nos da el agente de salud pública. Ha habido un caso aislado, ha sido la urbanización en el Corso, y de momento, eso fue el sábado pasado, de momento me puse en contacto tanto con el administrador como con el presidente de la urbanización, se le volvieron a recordar todas las prevenciones, todo lo que tenían que hacer, y el lunes, primer día laborable, nos personamos en la urbanización junto con la gente de salud pública para revisar todas las zonas cercanas y todo estaba normal y todo era negativo. Nosotros tenemos contacto continuo con la Junta de Andalucía en este tema, no tengo quejas, porque incluso la gente de salud pública, como os he comentado antes, trabaja codo a codo con nosotros, viene continuamente y en cuanto que tuvo conocimiento de este caso, pues se vino para Carmona y estuvo con nosotros, la verdad que bien, la comunicación es muy buena, muy fluida y totalmente clara.